Listo. Ese te queda perfecto. Bueno, me voy a cambiar. No vas para ningún lado. Camila. Pero... Este estilo, ¿cuánto es? Son 100 dólares y buenos días. Buenos días. Bien. Sí, está todo bien. Sí, todo está perfecto. Gracias. Perfecto. Le queda muy lindo el vestido a su esposa. Gracias. ¡Ladrón! 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 Policía, ¿cuál es su emergencia? Menos mal, ya llegó. Mire, lo que pasa es que un señor que trabaja aquí conmigo y en mi tienda me robó. Pero yo creo que las cámaras seguras capturaron todo. ¿Tiene pruebas de lo que me está diciendo? Claro que sí, venga, yo le enseño. Señor oficial, mire. Ciertamente. Ay, pero... Al parecer, no la estaba ayudando. Eso es eso. ¿Y tiene usted alguna idea de dónde hubo haber ido suerte? La verdad no tengo idea, pero solamente sé que él cogió para allá. Vamos entonces. Sí, sí, vamos. Ay, pero... Al parecer, los ojos ven mal. Ay, no. ¿A dónde me lleva? Ay, no, por favor, déjame libre. Ay, no, por favor, déjame ir. Yo no lo voy a decir a nadie. Se llama Randy Ochoa. Así que quiero que te quedes callada. Y no hables. ¿Me entiendes? Contrólate, ¿eh? Contrólate, que no tengo paciencia. ¿Qué? ¿Qué fue eso, eh? ¿Qué fue eso? No lo sé. No sé. ¡Papá! 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 ¡Quieta! ¡Quince minutos antes llegamos! ¡Jajaja! ¡Así me gusta! ¡Mina! ¡Mina! ¡Perfecto! O sea que yo tengo quince minutos también. Para salvarla. ¡Papá! 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 Pero nada que ahora lo importante… ¡No hable! ¡No hable! ¡No hable! ¡No! ¡Tengo que taparlo porque si no le va a doler más la cabeza! ¡Tonto! ¡No diga! ¡No diga! ¡Papá! 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 Seguro no tarde en llegar No, por favor Usted es Randy Ochoa, ¿eh? Sí, claro, soy Randy Ochoa Y aquí está lo mío, ¿cierto? No, no Cállate, cállate Sí Aquí está, pero una pregunta Sí, dígame ¿Por qué viene tan cubierto? Porque estoy un poquito enfermo, entonces Es eso, y para cubrirme el sol, ¿qué? Y aquí está lo suyo, ¿vea? ¡No! ¡No, por favor! Cállate No lo quiero él, quiero estar con ella a solas ¡Váyase! ¡Ruís, suéltame! ¡No! ¡No se me acerques! ¡Soy yo, soy yo! ¿Está bien? Sí, perfecto ¡Vámonos! ¡Vamos por acá! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Ah, lácteas, sí! ¡Vamos! ¿Y usted quién es? Yo soy Randy Ochoa El que entró para allá era un impostor Sí, tengo un palo en la cabeza ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sacto! ¡Deténganse! ¡Llegate el peligro! ¡No te resuelve más! ¡Vámonos! ¡Usted mío! ¡Tienes derecho a guardar silencio! ¡Oficial, lléveselos! ¡No se ve el daño que me causaron! Por favor, mire, lléveselos Mire, este tipo se llama Randy Ochoa Es un tipo muy peligroso Y este, no sé cómo se llama Pero es igual de peligroso Tranquilo ¡Vaga a pasar! ¡Ay! Tranquilo, vas a pasar mucho tiempo en la cárcel ¡Vámonos! ¡Oficial, vaya! ¡Camine! Sí, sí, qué pena ¡Ay, sí! Ay, no, muchachos De verdad que lo siento mucho Gracias a Dios Eso no se fue mayor Mire, señorita Muchas gracias De verdad Tenía mucho miedo No, no, tranquila Mire, lo único que trate de hacer De poderle ayudar Pero al menos usted está bien Y ya podemos estar tranquilos Muchas gracias Fuiste muy valiente Gracias Ay, mira, Sebastián Yo la verdad Cuando lo vi corriendo del almacén Yo pensé que usted Bueno, usted sabe Que me estaba robando en el almacén O algo así Pero ahora me doy cuenta Que lo que quería era Ayudar a esta chica Y con ese acto tan noble Solamente le pido Que por favor usted Sea mi mano derecha Darón adelante Y solamente me administre Usted la botiquilla Ay, muchas gracias Señorita Jessica En serio Se lo agradezco mucho Mire, yo esto no lo hice Para que usted me ascendiera Simplemente Una mujer Que le haga algo tan malo No merece nada Así que Lo único que merece Es estar bien Y gracias a Dios Está bien Me alegra mucho Muchas gracias Sí Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios